El saludo, el saludo deportivo, ya se vieron en un momento viendo la segunda fase nuevamente para decirse, te conozco Mosco, sé cómo juegas, sé cómo te mueves, así que ahora vamos a ver la posibilidad que tenemos por los dos equipos, el equipo de Clami, de esa zona de lado, arrancamos y esto nos marca, vámonos señaladito, clonometrado, los dos como dos segundos, jalado, jalado, para un minuto de tiempo, pero el score aún no, hay una calificación, una calificación para ambos, vamos frutos, tenemos ahí la posibilidad, hay un paulo de 13, un push, ándale, tres árbitros para este partido final, clasificado por, ándale, un punto para el equipo de Clami, chulo de pesca, bueno, nada, fue, nada, la mano ahí, pero necesito, vamos a invito la taponera, el pase, un punto más del número 11, 11 de Clami, se está calentando, Alevrijes dice, espera mi reacción hermano, vas a ver, también tengo lo mío, yo también puedo, pídame el balón, busquen el balón, ahí está la empleada, perfecto pase, anda, pierna, mira, cuantancito de vuelta, ahí está, como la ley, Alevrijes dice, un placer, va a acabar de volver a nuestra cultura, Alevrijes, como la ley, Alevrijes dice, un placer, va a acabar de volver a nuestra cultura, Alevrijes, como la ley, Alevrijes dice, tiene lo suyo, conmigo a nuestros hábitos, para desayunar, anoche, pero uno, donde el�, donde el 11, ando el 11, cuenta, y hay un posible, el empate está ahí, desempate, y nada, Alevrijes es bueno, La primera, la primera, allá arriba, alzando la cara nueva, la combinación en crédito, ¡hacer el número 15! Empatado, 6-6, 9-6, 6-6, la mirada, la perspectiva de un trabajo para ganar. ...se está llevando limpiamente para que el mejor sea el ganador. ¡Gandarero sale! ...por el número 7-9, 7-9, 14-14, salió 15 años, casi, casi, ahí en el método galereado. ...por el número 11, el número 11, el número 11, también enfrentándose al tío, porque el equipo de Adelín es alta, ...másica Play Hall, que indica, cuando es, cuando es, amigos, pronto... ...déganos los aplausos, denganos los aplausos para ambos equipos. ...másica Play Hall, Másica Play Hall, Másica Play Hall. Gracias.